Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Golpe de Polonia a Rusia. Varsovia ha acusado a seis ciudadanos extranjeros de preparar actos de sabotaje y espionaje para Rusia, además de interrumpir el suministro militar para Ucrania. Estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información, por eso deje un me gusta y un comentario en este video. Polonia ha anunciado el desmantelamiento de una red de espías a la que acusó de preparar actos de sabotaje y espionaje para Rusia, según ha informado el ministro del Interior polaco. Nueve personas han sido detenidas en el país polaco. Todos los detenidos eran extranjeros que habían cruzado la frontera de Polonia por su flanco oriental, aclaró el titular de Interior. También fueron acusadas las personas detenidas de interrumpir el suministro militar para Ucrania. Los acusados realizaban labores de vigilancia de las líneas ferroviarias para llevar a cabo las labores de sabotaje. Sus tareas incluían reconocer, controlar y documentar el transporte de armas a Ucrania. La Agencia de Seguridad Interior de Polonia desvelaron el hallazgo de cámaras, equipos electrónicos y transmisores EPS y aseguraron que tienen pruebas de que el grupo estaba pagando por la inteligencia rusa. Además, Kaminsky dijo que la mayoría de los detenidos están detenidos de forma provisional. La Fiscalía les acusó de espionaje a favor de Rusia y de formar parte de una organización vandálica. Otras de las acusaciones vertidas contra esta organización fue la de perturbar las relaciones bilaterales entre Varsovia y Kiev, así como de estimular un sentimiento anti-ucraniano y contrario a la OTAN por parte de los polacos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. De la mañana con 29 minutos en la costa este de Estados Unidos que tiene que ver con una decisión por parte de la Corte Penal Internacional y es que acaba de anunciar que emite una orden de arresto contra el presidente de Rusia Vladimir Putin diciendo que es, y cito, presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. El comunicado de la entidad de la Haya dice que los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania en al menos desde el 24 de febrero del 2022 hasta la actualidad y que hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente junto con otros y o a través de otros y no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y que estaban bajo su autoridad al igual que control efectivos. Además, Lyova Velova, comisionada para los derechos de niños en la oficina del presidente ruso, también fue presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de población de niños de las partes ocupadas de Ucrania. Vamos a analizar esta noticia con mi compañera Claudia Rebasa que ha estado siguiendo la guerra en Ucrania desde que comenzó, desde bueno, marzo del 2022, está con nosotros en vivo desde Londres. Claudia, ¿qué implica este fallo, esta orden de captura al presidente de Rusia, sobre todo teniendo en cuenta de que se encontraba hoy en el ojo de la noticia por su reunión con Xi Jinping? Hola, buenas tardes Alejandra. Esta es una noticia aún en desarrollo, pero es muy significativa, es una orden de arresto en este momento dada por la Corte Penal Internacional, en ese comunicado en el cual tú has dado detalles, dos puntos importantes. Es el presidente Vladimir Putin quien tiene esa acusación de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños, por lo menos dice este comunicado, desde el 24 de febrero del 2022, es decir, desde que se inició esa invasión de Rusia a Ucrania. Por otro lado, la segunda persona acusada con Putin es María Lovavelova. Ella es la presidenta de la Comisión encargada de los derechos de los niños en Rusia, también por las mismas acusaciones. ¿Qué significa esto? Esto a nivel de simbolismo dice mucho la Corte Penal Internacional dando esta directiva específicamente contra el presidente ruso Vladimir Putin, el líder de Rusia. Hay que decir, Alejandra, también que, por un lado, Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, por otro lado, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no hace juicios en absencia si es que llegaran a arrestar al presidente Vladimir Putin. Pero en términos diplomáticos, en el simbolismo que significa en este momento, en donde en el campo de batalla están Ucrania y Rusia, las tropas se enfrentan por la ciudad de Bakhmut, dice mucho. Además, tú lo has mencionado, el presidente Putin y el Kremlin, hemos escuchado detalles de su próxima reunión este día lunes y martes con el presidente Xi Jinping. Sabemos que el presidente Putin está en un momento muy cómodo en Rusia, puesto que tiene que justificar esa guerra en casa, una guerra que ha costado, ya le ha costado económicamente a Rusia por el gasto militar, como también por las sanciones y también en una población que tiene que escuchar la justificación de por qué Putin continúa con lo que él denomina esta operación especial militar. Una noticia que puede cambiar el mapa geopolítico y que tiene mucho simbolismo. Vamos a continuar viendo qué más reacciones tenemos luego de esta orden de arresto y este comunicado ha estado bastante escueto por parte de la Corte Penal Internacional, pero un acto que no tiene precedentes. Me gustaría saber, Claudia y Calvás, no tenemos en estos momentos un resumen claro de qué ha pasado en el pasado con otras órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, ¿en qué ha terminado? Hay que decir, Alejandra, para quienes saben de política internacional, que la Corte Penal Internacional en términos de otros organismos internacionales es un poco más joven que muchas otras. En el caso de que se ha pedido este orden de arresto contra el presidente Putin, no tiene precedente. Estos casos también, hay que decirlo, toman mucho tiempo, puesto que por un lado, está tratar de tener toda la evidencia posible. Por otro lado, se traza un plan para tener la primera acción. Y en este caso, nosotros hemos escuchado muchas especulaciones en las últimas semanas de esta posibilidad. Finalmente, la Corte Penal Internacional lo ha anunciado este día viernes. Y bueno, como dices, es algo inaudito que pasa recientemente por parte de la Corte Penal Internacional y lo importante a destacar es que en este último año, debido a las numerosas sanciones que han pasado por la guerra de Ucrania, Vladimir Putin ha sido muy cuidadoso en salir del país, ¿cierto? Entonces, no ha tenido la oportunidad ni siquiera de ver qué podría pasar más allá de sus fronteras. Alejandra, es una orden sin precedentes. Eso no tenemos duda. Pero hay que también recordar que el presidente Vladimir Putin no ha viajado mucho en los últimos años generalmente. Y hay que recordar que durante la pandemia del COVID-19 se le dio muy poco, por un lado. Por otro lado, el presidente Putin también siempre ha sido mucho más familiar al viajar a países en donde tiene algunos lazos. Nosotros hemos cubierto Rusia, hemos estado en Moscú muchas veces y cubrimos, por ejemplo, su reelección. El presidente Putin es muy, muy cuidadoso de ver a dónde viaja y qué generalmente lo hace con países amigos. En los últimos meses lo hemos visto en diferentes reuniones con su aliado más cercano, el presidente de Bielorrusia. Pero él cuida mucho sus salidas del país y con este precedente va a tener que tener mucho más cuidado. Ahora, vamos a ver cómo reacciona, por un lado, la comunidad internacional y, sobre todo, cuál es la narrativa que va a tener el Kremlin luego de ese anuncio. Lo cual es la manera, por ejemplo, de la que va a responder el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, en una narrativa, una retórica que ya conocemos. Pero este es un punto muy puntual. Ahora hay una orden de arresto en contra del presidente Putin. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.